Este carismático personaje se llama Libardo Toro y es un orgulloso habitante del barrio El Salvador. Allí recorre diariamente sus calles, compartiendo su buena energía. Libardo es un personaje muy escaso aquí en El Salvador, a mí me conoce todo El Salvador, todo Colombia me conoce a mí, a mí me dicen el ñatico, muy querido, pero yo me llamo el Libardo, pero nombre a mí, todo el mundo ñatico, ñatico, ñatico. Pero, ¿por qué le dicen ñatico? Yo no soy ñatico, no quiero contar que nazca el ñato, contar que respire. El ñatico es una persona muy servicial con la gente a su alrededor, por ello se ha ganado el cariño de todos. Hago favores de colaborar a la gente, don Alfonso me dice el ñatico, hay una cosa de política para repartir y volarte. Don Alfonso es una, y a mí me conoce todo el barrio, me meto todas las partes, no hay peligro de nada, me conocen el Manrique, el Aranjuez, en todos los barrios de Medellín me conocen a mí, a Libardo Toro, más conocido como el ñatico. Y además de compartir con sus vecinos, también muestra su talento musical de vez en cuando. La despedida de Daniel Santos siempre empieza la trompeta, yo la hago con la boca. Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, y aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Yo ya me despedí de mi adorata, y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores. Ahí me encuentran yo tú, el que quiera verme. Libardo vive feliz en El Salvador, pero ¿por qué es tan bueno su barrio? ¿Y por qué es tan bueno? Porque van a cinco minutos al centro. Allí está la línea oriental, las torres de Bomboná. Vájense abajo uno a pie, puto, don Alfonso, don Alfonso. Este es el mejor barrio que hay en Medellín. ¡Gracias!